¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Les traigo Traveller's Rest. Según he leído, me lo pasaron los desarrolladores de la Key, no sé, no sabía nada, y mide ahí en Steam y pone que es una especie de... de Stardew Valley o algo así, pero donde nosotros tenemos una taberna y tenemos que ir mejorándola, añadiendo cosas, tenemos que fabricar nuestra propia cerveza, y no me acuerdo qué más, un poco de cosas ponía. Pone, eres un tabernero en un viaje para transformar una taberna vieja en un espacio social enorme. Crea tu propia cerveza, lleva una granja, explora el mundo y crea vínculos con tus clientes para hacer tu propia taberna de fantasía. ¿Están en Iliaces? Sí, están en Iliaces, vale. Pues a ver hasta dónde llegamos. Vale, nueva partida. ¡Oh, tenemos personajes! ¡Bien! A ver, piel. ¿Lo puedo quitar? Sí. Pello facial. Ahí mismo, venga. ¿Pestañas? ¿What? Pecho. Ah, puedo llevar ahí un... ¿Esto qué es? ¿Antibalas o qué? No sé qué es esto para hacer unas bolsitas así. Y luego una capa. Ah, mola, la capa, mola. ¡Color de capa! Rojo, loco, sí, Superman. El Van Hammer, ponte el Van Hammer. Ah, es verdad. A ver, espalda. Aquí, el Van Hammer, es loco. Si algún gilipo ya se entra en mi taberna, lo baneo. Es una hostia. Voy a ser yo. Soy tabernero, loco. Bienvenido a Traveller Fest. Iba a decir fest, ¿sabes? El juego está actualmente en acceso anticipado, lo que significa que sigue haciéndose y se cambiará basado en tu feedback. Si te gusta el juego, por favor, considera dejar una reseña de Steam para apelar este proyecto hecho en solitario. Gracias. Bienvenido a Traveller Fest. El juego está actualmente en acceso. ¿Otra vez? ¿Tú eres tonto o qué? Que te calles. Mientras estás en modo de construir, podrás colocar objetos. Modo de construir, actividad o pulsa la B. Vale. Clic derecho para elegir. Intenta mover la mesa. Pulsa barra espacial con tonelador. Vale. Clic izquierda para colocar. Vale, sí, esto es fácil. Lo voy a poner por aquí en medio. Los clientes requieren un lugar para sentarse. Coloca los bancos para que se orienten hacia la mesa. Vale. R para rotar. Clic derecho para añadir a tu objeto el inventario. Vale. Ah, mira, sí. Lo pone aquí verde. Vale. Pam. Y esto es lo mismo. Hay que rotar con la R. Lo ponemos. Los clientes esperan que su mesa estén bien eliminadas por las noches. Intenta poner una vela sobre la mesa. Vale. Vale. Ahí está. Sal del modo de construcción. Haz clic derecho sobre el libro para abrir las existencias de tu taberna. Vale. El B es para quitar el modo de construcción. ¡Ey tabernero, loco! Tengo la nariz así como roja. ¿Soy un payaso o qué? A ver. Guardar comida aquí añadirá existencias a tu taberna. Mientras no tengas existencias en tu taberna, solo se veas en grudo. Esto solo da una pequeña cantidad de dinero y reputación. O sea, vamos a poner agua, ¿no? Agua caliente. Ya no va por culo. Desbloqueado en reputación de taberna. O sea, que va subiendo también. Vale. Pulsa... Oh, haz clic en el cartel. Cerrado para abrir tu taberna y se vea en grudo. Acuérdate de salir del modo de construcción. Pulsa barra espacial para continuar. A ver, ¿qué tenemos por aquí antes de nada? Ah, mira, tareas. Sirve a seis clientes. Recompensa. Nos dan un banco. O sea, una mesa, dos banquitos y... Vale, otro. Para hacer tener otra mesa. Vale. Tecnología. Hola, chaval. Desbloqueado en reputación de taberna 1. Elaborar, cocinar, granja, construcción, social y magia. Hostias. Expe. Desbloqueado en reputación de taberna 3. ¿Qué es esto, tío? Vale, vamos a abrir aquí. Tienes una misión. Haz clic en el... Ya lo he hecho. Ahí. Y la misión lo sé, vale. Y está abierta, vale. Tu primer cliente. Bien, he entrado en la taberna. Da un buen servicio y mantén una taberna limpia, ordenada para recibir reputación. Hola, señor. Le vendo mierda, porque otra cosa no tengo ahora mismo. Un cliente ha pedido un objeto. Haz clic sobre el cliente para servirle. 60 moneditas. Oye, pues... Vale. ¡Pasen, señores! Ya sé que me recuerda que real keepers sí. Sí. ¡Pasen, señores! Tengo mierda, patos. Ahí. Venga. Comida caliente y bebidas frías. Este sitio tiene ambos. Bien. Y mucha mierda. ¡Oh! Sirve seis clientes. Vale, he mandado esto. Perfecto. Cierra tu taberna para poder colocar objetos o modificar tu taberna. Llama a un último pedido pulsando O o haciendo clic en el cartel abierto. Esto impedirá que entre nuevos clientes a tu bar. Vale, lado. Pulsar O haciendo clic sobre el cartel o llegar a la gente a irse y cerrar tu taberna, pero perderá reputación. Te recomiendo, se espera que se marchen los clientes. Ah, vale. Se puede dejar la taberna solo para los clientes estos. Vale. Puedo limpiarles algo a la mesa ahí. Hola, señores. Señores y señores. ¿Os va bien ahí? ¿Os gusta el agua caliente? ¿Eh? ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho. Este sitio no está mal, por supuesto. Si no, como no te guste, te reviento la cabeza. Luego. ¿Unas personas te roban? No lo sé. Monta una nueva mesa utilizando tus sujetos nuevos. Entra en el modo de construcción. Bueno, sí, eso sí. Lo sé. Coge esto, ¿no? Vale. Pongo aquí mismo. Pam. Y pam. Vale. Abre tu taberna y sirve a tus nuevos clientes. Completa tus misiones para desbloquear la habitación de fabricación. ¿What? Pero antes de abrir, quiero ver lo que hay por aquí. Oh, esto es que había arquiper, tío. Desbloquea la habitación de fabricación por 15. No tengo. Me va desbloqueando zonas. Vale. Esta es tu habitación. Duerme en tu cama para guardar la partida. Si te mantienes desperto demasiado tiempo, te puedes llegar a desmayar. ¡Lol! Ah, mira. Para guardar. Mira, aquí tenemos madera. Y se grabe al keeper, ¿eh? O sea, directamente. Hacer cama. Es no la cama. ¡Oh! ¡Qué bien ha quedado! A ver. Gráficamente. No es mejor que grabe al keeper. Porque el otro tiene como más... Mejor diseño y tal. Pero bueno. Creo que es abierto. ¿Aquí qué hay? Ah. Increíble la reputación de tu taberna para desbloquearme. ¿Puedo salir de mi taberna? Me imagino que sí, ¿no? ¡Coño! Fuera de tu taberna y harás una caja de correos para pedir suministros. Y una caja de entregas. Un tablón de anuncios para aceptar misiones y contratar a personal. ¡Hostia! ¿Puedo contratar a personal? Eso mola. Un pozo para conseguir agua con un cubo. Un área para labrar la tierra al norte. ¿Lol? Aquí puedes pedir objetos para tu taberna. Simplemente haz clic en un objeto para añadirle a tu cesta. O mayúscula izquierda para añadir 10. Después de pedir los objetos, aparecerán en la caja de pedidos fuera de tu taberna en 3 horas. Ah, ¿puedo comprar aquí? Cada 5 días, 5 ingredientes aleatorios están disponibles para pedir. Marcar con una estrella. Hostia, sí. Radiar Keeper. También estaban las estrellitas. No me jodas. Banco de trabajo. Hostia, que tenemos que craftear también las cosas. ¡Loco! Vale. Tenemos el pozo. Contratar personal. Level 6. Aquí no hay nada. Vale. Pues bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vale. Vale. Vamos a poner... La luz. Vale. Y abrimos. Taberna abierta, loco. Quita esto. Venga, señores. Vayan pasando. Me pregunto si debería haber sido granjero como papá. Mira, india lions con espadas. La lo ley, lo ley. Mira, sirve 10 boles de engrudo y nos dan... No sé lo que es. ¿Barril? ¿Será cerveza? Uno de tus clientes se ha ensuciado el suelo. Pulsa Z o haz clic en el botón de visión de taberna para ver la suciedad. La visión de taberna subrayará cualquier cosa importante. Como suelo, me asocia mugre, clientes importantes o clientes problemáticos. Limpia el suelo seleccionando el mocho y haciendo clic sobre la mancha. ¿El mocho? Sí, fregona. ¡Ah! Limpiados, puto amo. ¿Qué quiere este, señor Witcher? A ver. ¡Joder! ¿Estás meado o qué, loco? ¡Joder! No voy a echar caza, ¿dejad ahí? ¡Toma! ¡Vame, señor! No, me falta uno y consigo eso. La sala de fabricación... Tengo que llegar hasta aquí, ¿sabes? Una locura. Una mesa se ha ensuciado. Clic. Y... Bueno, sí, eso lo he hecho antes sin querer, ¿vale? Oh, misión completada. Vale. Acepto. Ahora puede servir gachas y grog. ¡Ah, es grog! Clic derecho en el libro y añade las gachas al inventario de tus incidencias. Usa espacio. Espera, espera. Espera, loco, que tengo que limpiar esta mierda. Vale, voy. ¡Voy, cliente! Y la mesa está sucia, ¿no? ¿No puedo pasar esta mierda? Clic derecho sobre... Vale, acabo de poner un barril ahí. Voy a limpiar la mesa. Ahora voy. Limpiando. No me estreséis mucho, ¿eh? Estos reviento. Vale. A ver si puedo poner las gachas estas aquí. ¿Puedo ponerlo todo? Ahí estamos. ¡Vendo gachas, señores! Tengo cerveza. O grog, más bien. O monkey ahí lancho, sí, lo sé, lo sé. Mucha gente. Un cliente ha pedido una cerveza. Clic. Interpresión. ¿Eh? ¿Cómo? Clic y te han presionado el clic del ratón sobre el grifo de cerveza. Para crear una cerveza y luego clic sobre el cliente para servirle, ¿vale? ¿Era este? Dame, señor. Ya me ha manchao. Leñi. Fucking guarros. A ver. Una cervecita por ahí, venga. Tenemos cerveza, tío, cuando no. Cerveza. Joder, tío. Pero, por favor. Por favor. No me manchéis tanto. Tengo que... Joder. Esos guarros, ¿eh? ¿Anda una moneda así de golpe? ¿Una... What? ¿Una moneda de plata? Hola, señor. ¿Qué quiere? Gachas, toma. Sirve cinco bols de gacha. Recompete. ¿Qué es esto? Felpudo viejo. Ayuda a mantener limpio el piso de tu taberna. ¡Hostia! Ahora puedes desbloquear la habitación de fabricación. Bien. Cuando esté listo, cierra la taberna ya. Venga, esto es a casa. ¿Quieres algo más? Venga. Ya no ensucia. Me cago en la hostia. Un reviento, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Dónde se pone? Tengo que ponerlo por aquí para que cuando pisen se quede ahí la mierda o algo. Venga, ahí voy soltando más mierda. Venga. Joder, chaval. Ah, seguramente lo que es la experiencia hará que limpiemos más rápido o algo así, seguramente. Está todo limpio, ¿no? Vale. Y ahora, a ver. No me deja colgarla. Aquí. Algunos objetos pueden incrementar la comodidad de tu taberna. Tener más del mismo objeto tendrá un efecto menguante sobre su utilidad. Cuanto más como ya tenga la taberna, tus clientes serán más felices, ¿vale? Yo lo he puesto aquí por si tienen que pasar y dejar la mierda. Ahí no lo sé. Yo lo pongo ahí. Vale. Entonces puedo... Desbloquear, ¿no? Ah, por el dinero. Claro. Desbloquear habitación de fabricación. Venga. ¡Toma! Desbloquear la sala de artesanía. La podrás encontrar con la puerta bloqueada en la habitación norte de la taberna, ¿vale? Oh, ya. Esta es tu habitación de fabricación. Primero hagamos unas gachas. Clic derecho en el horno para abrir su menú de fabricación. Madre mía, chaval. Este juego, me parece que tiene bastante contenido, ¿eh? No sé por qué. Cada fabricador tiene una lista de recetas. Cada receta te muestra los ingredientes, combustible y tiempo. Haz clic en el nombre de la receta para comenzar con su fabricación. Vale, gachas. Ah, vale, pero el costumbristible lo tengo allí. ¿He comprado, puede ser? ¿Le ha cagado? Algunas recetas pueden ser modificadas. Esto te permite meter ingredientes extra. El trabajo. Algunas recetas tienen modificadores obligatorios. Están retornando encima para verlos. La gacha requiere grano. Arrastra un poco de cebada de tu inventero a uno de los huecos. Esto de la gacha es con cebada. ¿Vale? Cada receta tarda tiempo fabricar. Una vez el contador está lleno, haz clic en el fabricador para recoger los espacios. Espera que se cocine la gacha, solo tardarán unos segundos. Un minuto logo. Ah, con el botón izquierdo, vale. Quiero unas ganchas. Una experiencia. Artículo. Malteadora. Comprar... ¿Cómo? Es hora de elaborar cerveza. Coloca la maltería de tu inventario y empieza a fabricar cebada malteada. Acuérdate de entrar en modo construcción. Ah, lo voy a colocar aquí en la esquina. Ahí. Se va de malta. Joder, chaval. Ya, me rayo mucho, eh. Es que pone comprar combustible y es que me lo quita, pero es que si le doy... Ah, vale. No me quita dinero. Vale, vale, vale. Entonces, bien. No has conseguido los requerimientos obligatorios aún. Sostén el cursor sobre el... Para verlo. Por ejemplo, las gachas requieren cualquier tipo de grano. Intenta arrastrar un poco de cebada aquí para cumplir ese requerimiento. Si lo he hecho, ¿no? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo? Dos horas, ¿sabes? Tarda. ¡Madre mía! Está funcionando, ¿no? ¿Hago más gachas? ¿Eh? No sé. Ponía que no, pero sí. Vamos a fabricar más. Venga. Voy a coger. Vale, tengo 40. Voy a ir dejándolos aquí abajo. Total. Lo que estaría bien es dormir para guardar, ¿sabes? 40, chaval. Departito, ¿cómo se...? A ver. Ah, la barra azul va bajando. Vale. Alcohol diluido. Vender 90. Vale. Creo que voy a guardar. Vamos a dormir. Vale. Cabrera un poco de cebada malteada. Recompensas. Tonel de macerado. Lúpulo amargo. Y cubo de agua. Crea mosto mediante una cocción de granos. Colócalo en la tigna de macerado para crear mosto suave. Vuelve luego cuando esté terminado. Madre mía, chaval. Pero qué coño. Voy a ser yo que un cocinero de la hostia. Hostia, esto es enorme. Lo ponemos aquí abajo mismo. Creo que luego eso puedo mover. Tú, tú, tú. Ahí, espera. Eh, ¿qué he visto ahí? ¿Qué es esto? Un gato se ha metido en tu daverna. Supongo que yo voy aquí ahora. Perfecto. Puedes comprar una cama y un cuenco de agua para mantenerle feliz. ¿What? Tengo un gato. Vale, no tengo... Ah, te lo tengo aquí. Vale, inventario. Mira, a ver si se consigue un gato en la vida real. Sí, sí. La cual. Pero si lo tengo todo. Joder. Vale, hay que darle más. Vale. Esto va a tardar un Weber, ¿no? Mira, gato. Seguro que me he robado la cerveza, hijo de puta. Sí, está todo para coger, vale. Ahora, a por la última fase de fermentación. Coloca el tanque de fermentación y crea un poco de... ¿Ale suave? Puedes añadir modificadores como fruta y darle a tu cerveza un nombre propio. ¡Hostia! Ya sabéis cómo se va a llamar. Puedes pedir suministros usando la caja de correo fuera. Vale. ¿Y no hemos hecho esto? Me lo voy a poner aquí, tío, al lado. A ver, ¿dónde está el puto gato? Me podría haber dado un mono o algo en vez de un gato. ¿Qué quiero un mono? Uf. No, creo que voy a tener que ponerle algo para... O sea, lo que me pedían de aquí, de... Tío, no estoy haciendo ni esto. De la camita y lo del agua. Para que suba. Para que esté más contento. Vale, tengo que pedir qué mierda era. No me acuerdo. Elaboral. Elaboral. Levadura de Ale. ¿Era algo de Ale? No me acuerdo, tío. Creo que era Ale, tío. Así que voy a comprar uno de Ale. Pero es que me quita todo el dinero, tío. No, no. Cancela, cancela. Vamos a abrir la taberna, que... Vamos a ver de lo que tenemos. Y ya está, tío. Ya, toma por saco. Y esto es cubo. Cubo de agua. ¿Dónde consigo el agua? Vamos a mirar por fuera. Vamos a dar una vuelta. Hola, señor. Turo. Eh, mira. Vale, vale. Podemos coger cositas. Ya. Vale. Puedo coger esto, esto. Ah, mira. El pozo. Recoger agua. Vale. Vale. Lo tengo todo. Recoge los palitos y los troncos. Así no me toca comprar. Pero no puedo irme de aquí. Seguramente sí, ¿no? A ver. Abrimos aquí. Otros. Bol de agua. ¿Diez monedas? ¿Diez monedas para el puto gato? A ver. ¿Y dónde está para que duerma? Veinte, ¿sabes? O sea, treinta para... Madre mía, chaval. Para el gato. Anda y que le peten, tú. ¿Y esto cómo va? Ah, si no lo hemos hecho. Perfecto. Abrimos. A ver, no abierta. ¿Está algo manchado? No, vale. Lleve cinco jarras de grog. Grog, venga. Dame, señor, su... Un beso. Es tu primera cerveza. Eso lo tengo que hacer luego. Espero que venga. Siguiente. Toma. Tengo una más y tendremos recompensas. Que no sé lo que es. ¿Otra grog? Venga. Que sí, hombre. Que sí. ¡Vale, señor! Toma. Inden Ions oscuro. A ver, toma. Triqui, 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 triqui. Pa, 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 pa. Dale. Ah, no. Tú quieres grog. Tú quieres grog. Lo siento. Toma. Podría comer el de la mesa, de lo mismo limpio que está. Sí, pues hace tiempo que no, ¿sabes? Un cliente está siendo ruidoso. Se marcarán con... Tres sobriodos para calmarles un poco. Un cliente ruidoso va a afectar negativamente sobre los demás clientes. ¿Qué dices? Tú, pegado, soy un normal. Que te baneo. Oh, no. El cliente se ha convertido en un cliente molesto. Disgustarán a todos los que estén cerca. Apágale. Pégale con tu mocho para echarle de la tabla. No puedo hacerlo con... Desde aquí. Ya para allá, a tu casa. Te reviento la cabeza. Dame, señor. Pues sí que le baneo desde aquí también. Tengo 20 monedas ya. ¿Hola? A... Subió rápido. ¿Qué? Voy a cerrar ya, el último. ¡Tome! ¡Ay! Limpiar, limpiar, limpiar. ¡Ay! ¿Vale? Ha llegado un nuevo hito de reputación. Cada hito desbloquea nuevos objetos y mecánicas. ¡Hostias! Miraos haciendo clic en la flecha debajo de la barra de reputación. ¡Chabola! Recompensas. Árboles de tecnología de reputación de cervezas y cocina. Púlsate para abrir. ¿Vale? Espera que limpie esto. Que si no se cabrean. ¡Hala! A tu puta casa te reviento con el mocho, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Venga aquí! ¡No existía! ¡Várate! ¡Poder! El árbol tecnológico sirve para aprender nuevas recetas. Cada tecnología cuesta puntos de habilidad. ¿Tengo puntos de habilidad? Que pueden conseguirse mediante la fabricación. Los puntos de habilidad se dividen entre físico, naturaleza y inventado. O sea, esto de aquí abajo, ¿no? Lo que estaba viendo yo que digo. ¿Eso qué es? Este barra de abajo a la izquierda de la pantalla indica el proceso de cada punto de habilidad. O sea, que no tengo ninguno. Esto es gravear, Kieper. Pero que es lo mismo, loco. ¿Mientras voy haciendo esto, tío? ¿Por qué no? ¿No? ¿Qué mierda hay que poner aquí? ¿Es el lúpulo? ¡La madre de lo pareo! Era el lúpulo, no la levadura esta de los cojones. La levadura igual es aquí. ¿No puedo ponerle ahí? No, tú vas haciendo. ¿Ya podías memorizar las recetas? Espero que sí. Es que incluso el color, las gemas estas que van hacia ti es... Es el graveyard, tío. Madre mía. 97. Tengo un montón de esas, tío. Esto no lo puedo mezclar con esto. Enhorabuena, has fabricado tu primera cerveza. Púlchate para ver tus árboles tecnológicos y aprender nuevas recetas. Joder. Experimenta con nuevos ingredientes para crear comidas y brebajes perfectas. Perfecto. La taberna... ¿Por qué no la vayas por la noche? Porque yo por la noche duermo. Os han dado una mierda que no sé lo que es. Aquí. Ah, mira, sí que puedo. ¿Pero cuántos puntos tengo? Aquí, lo pone aquí. Vale, vale. 2, 2, 3. Lager talento. Portero talento. Aguante talento. Es que no sé lo que es subir. Claro, pero es que estos nos van desbloqueando recetas, pero luego necesitamos las cosas para poder craftearlas. Así que yo creo que vamos a ir... Pero me han dado algo, ¿verdad? Algo... ¿Cómo se abre el inventario? Light, chaval. Joder, yo apretándola ahí. ¿Esto qué es? Amoladora. Es que encima hay que poner esto aquí. Para poder... Construirlo. Vale. Construido. Harina de trigo. Ah, vale. Es para hacer harina. Vale. Vale, voy a dejar por aquí lo que es este vídeo. Si queréis que haga una serie, vale. Apoyadlo con un ligazo. Poned también en los comentarios si os gustaría que hiciera una serie. La verdad es que a mí me está molando. Aunque habría que ver... Aunque habría que ver un poquito más para ver cómo va mejorando. Si nos empiezan a sacar más cositas y tal. Aunque está en el deacis, ya iremos viendo. Vale, así que nada. Espero que os ha gustado. Ya os ha gustado. Dejad un buen ligazo. Comenta lo que os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Az de luz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!